La Coordinadora Universitaria por la Democracia y la Justicia, Ariel Sotelo, valora de positivo que a los 43 estudiantes de la Universidad Agraria le hayan suspendido las sanciones impuestas en diciembre cuando los alumnos defendieron las elecciones internas del recinto. A los 43 estudiantes se les haya suspendido las sanciones que habían arremetido contra ellos después de haber ganado una elección legítima en los recintos de la Universidad Nacional Agraria. Tres personas fueron expulsadas y los otros estudiantes fueron suspendidos por un año y a otros se les suspendió el estipendio de beca. Esto no es un logro para ellos porque esto es un derecho que tienen como estudiantes restituirse a estos derechos que habían sido violados. Estamos contentos porque son 43 estudiantes que van a volver a tener derecho a la educación y que gracias a la presión social en este país se les ha regresado su derecho a la educación. ¿Esta suspensión se cumplió el año o no se logró completarlo? Esto no se logró completar el año, la administración de la Universidad Nacional Agraria y la rectoría específicamente han dado su brazo a torcer antes de que se cumpliera el año lo que es para los estudiantes satisfactorios porque volverán o no sé qué tan factible sea que vuelvan a los recintos de clases. Sotelo espera que las demandas universitarias públicas reintegren a estudiantes que le fueron suspendidas al manifestarse en contra del gobierno. Sería lo correcto que las universidades públicas estatales del país reintegren a sus estudiantes. Nosotros seguimos haciendo esfuerzos para que los estudiantes vuelvan a las universidades, haciendo denuncias tanto nacionales como en organismos internacionales para que los casos de los 144 y más estudiantes expulsados de las universidades puedan retornar a sus recintos universitarios. Noticias 12, Darlen Tellez.